¿Qué es el proyecto Padres Comprometidos Hijos Exitosos? Es un proyecto grandioso porque nos ha permitido el acercamiento de las familias al colegio, donde el colegio se ha convertido en un lugar de puertas abiertas para la comunidad, transformando las prácticas pedagógicas, permitiendo reevaluar y repensar el quehacer docente y haciendo un seguimiento constante de nuestro papel como docente y funcionario dentro de una comunidad educativa. Este proyecto ha permitido transformar vidas, visualizar voces, reconocer la posición y las posturas de las diferentes familias, de los padres, sus estudiantes y sus docentes. El pensar en las prácticas pedagógicas permite una transformación y permite aliar las familias a la escuela en trabajo con la comunidad, especialmente con el docente. Bueno, este proyecto maneja una serie de estrategias. Una de estas estrategias es la vinculación de las familias o la participación de ellas en el aula de clase a través de la lectura en voz alta. Los padres se acercan a compartir sus historias de vida con los niños, entonces ellos se convierten en los personajes más interesantes para la escuela, para sus compañeros, para sus docentes. Entonces, el hecho de ver a los estudiantes allí en este espacio, transformando sus vidas, llenos de emociones, de alegrías, expresando sus vivencias y formando un espíritu democrático y participativo.